qué onda amigos aquí andamos en la friki plaza y el día de hoy vamos a enseñar estos tableros que vienen con 17 mil juegos trae el sistema que se llama emule está muy padre y si quieren alguno pues aquí están de venta en el local 74 chequen es entrando en el tercer local 1 2 tercer local ellos van a encontrar y ahorita van a ver todos los juegos que traen pues este es el tablerón amigos este trae aquí todos los botones a b c x y z y l y r estar y select de ambos lados en total si se fijan trae 6 7 8 10 botones por lado y este es el display que aparece cuando prendemos la consola la consola viene juegos de juegos no sé por qué este lado no se mueve está raro hay que checarlo conectado pero bueno se mueve este lado arcade atari atari se tiene 800-1600 atari links bandai cps commander martel bestraud rc nintendo watch nintendo entertainment super nintendo virtual 64 color a muchos 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 se los dejo rápido para que no hagamos tan larguísimo el vídeo vamos a ver los clásicos uno de los clásicos que tiene mucho la gente ahora se los voy a poner aquí la vamos a poner no sé cuál sea el para seleccionar si es este no está acá arriba va a ser este ahí viene toda la lista de juegos amigos muchos juegos vienen con su portadita y toda la cosa está muy padre vamos a ir hasta atrás porque hay un problema alfabético y no más y no vamos a ver si no es muy bueno y no hay cero quiero 20 97 nos tenemos el el 2002 maydick luz este es bueno también, esta muy bueno este juego estuve buscándolo al pinche King of Fighters aquí los Fighters 2002, décimo aniversario Magic Loose ya adiviné, con este, este le ponemos, este es como el A, de este lado le vas a poner A para jugar y este es el sistema que trae todos esos juegos en la palma de tus manos ahí trae unos diseños muy muy chidos ya empezamos yo creo que aquí les faltó conectar este cotorro porque este le damos reaccionera, está desconectado vamos a elegir los monos vamos a probarlo amigos y así pues bueno ahorita vamos a conectar lo demás para que van a ver qué pasa, cómo es, si no está conectado cambiamos de tablero y este si jala por los dos lados, bien bonito, no, chulada así le va a jalar el tablero le picamos a que estar seleccionamos, le picamos estar vámonos a darle vamos a elegir los monos vámonos, vamos a ver si esta mira como los botones vamos a retar de este lado para que nos dejen a gusto hacer las cosas fíjense, el A A B C debería ser igual A, B, C 1, 2, 3, están perfectamente bien acomodados los botones perfecto, no, todo jala súper bien está muy chida, muy chida y pues súper práctica, trae un montón de juegos para salirse nomás le dejamos picado aquí y nos salimos se va el sistema y ahorita les voy a poner otros juegos con este seleccionamos el juego y con este otro nos vamos a ir para atrás fíjense guacho, vamos para atrás vamos a poner los de Super Nintendo Gameboy, Nintendo, Super Nintendo, Super Nintendo, ahí está, con este botón lo seleccionamos ya están todos los juegos de Super Nintendo, ve nomás chulada de los juegos de Super, de Super chulada de los juegos de Super mira, Dom, Dom ahora hay un montón de juegos, vamos para atrás nos vamos a ir a los de Atari Atari 2600 ay Dios, con este con este, con este seleccionado ya no más estos juegos clásicos chingones uy este estilo de la mosquita, está muy bueno este juego eh, muy bueno miren así el de Lex Menendez miren así el de Lex Menendez pues bueno amigos, estas son las arcades de hoy en día traen unos juegos muy chidos, muy muy chidos eh que la verdad vale la pena pues tomarse el tiempo porque yo ya estuve jugando unos de aviones vale la pena estar jugando uno de estos clásicos hay otro que me gustaba mucho el Pitfall, no sé si es este si estuviera estaría super feliz este también de Carros Club jugaba mucho mira Tiktok un clásico Tiktok bueno bueno vamos a hacer una parte de ver como me pueda pero este es el chido el chido no hay convencion de que trabajas sabiamente como acabar con esto y acá le muevo y se prende lo desconecte lo conecto prende y luego se apaga bro lo que la pate lo conmigo i o